La defensa de Edmundo González Urrutia, líder opositor en Venezuela, entregó un documento a la Fiscalía solicitando respeto por la presunción de inocencia y garantías procesales, afirmando que no se cumplieron en las citaciones emitidas. La Fiscalía investiga a González Urrutia por varios delitos, entre ellos usurpación de funciones y forjamiento de documentos públicos. La defensa subraya que la incomparecencia del opositor no es una negación de la institucionalidad, sino una respuesta a la falta de fundamento de las citaciones. El abogado José Vicente Aro, defensor de González Urrutia, explicó que el objetivo de la reunión con la Fiscalía fue entregar formalmente el documento y aclarar los motivos por los que su defendido no compareció ante las citaciones, lo que llevó a la emisión de una orden de captura. Sí, bueno, el Ministerio Público mantiene, el Fiscal General de la República, a quien escuché atentamente, con el profesionalismo que me corresponde atender este tipo de casos, se mantiene en su posición. Nosotros, en la defensa jurídica del mundo González Urrutia, nos mantenemos en nuestra posición. Por eso presentamos esta comunicación, que se explica por sí sola y donde se exponen todas las razones desde el punto de vista jurídico, constitucional y desde el punto de vista institucional y político, por las cuales el mundo González Urrutia no atendió a las referidas citaciones que se le hicieron. Según el opositor, acudir a la citación solo intensificaría la tensión social y consolidaría un contexto de judicialización política. El documento entregado señala que las declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales y otras instituciones del Estado condenan a González Urrutia sin fundamento. Además, González Urrutia aclara que no tiene responsabilidad en la digitalización y publicación de las actas electorales utilizadas por su coalición para denunciar fraude en las elecciones presidenciales, pero sostiene que la entrega de actas a los testigos es una garantía establecida en el sistema electoral venezolano.